¡Tranquilo! ¡Entraremos en la universidad! Lo dice el tío, al que han rechazado en siete universidades. Marleby Gaines solo quería sentirse aceptado. Si quieres llegar a algo, tienes que ir a la universidad. Así que después de que todas las universidades me hubieran rechazado, se inventó una. ¿Instituto de Tecnología South Harmon? Solo tenemos que alquilar un sitio cerca de Harmon para engañar a nuestros padres. ¿Qué coño ha sido eso? Molaría que no le contaseis a nadie que grito así. De los creadores de American Pie. Dios, esto va a funcionar. Venimos al curso de orientación. Muchas gracias. Siempre nos dicen lo que debemos aprender. En South Harmon los estudiantes son los profesores. No hay exámenes ni tonterías así. Los estudiantes deciden lo que quieren aprender. ¿Qué coño ha pasado? ¡Una explosión de sabor! ¡Experimento con hierbas muy inestables! Este año... Que sea el decano de tu universidad. Para todo aquel que piense que la buena educación está bajo mínimos... Ponerle el traje. ¡Preguntadme por mi salchicha! Y Universal Pictures presenta... Toda una nueva escuela de pensamiento. Barbillos. ¡Fiesta de camiseta enfocada! ¡Exceptive ha admitido cómo me mola esta clase! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!